Caso Armando Benetti. Corte Suprema de Justicia seguirá investigando tráfico de influencias en Fonai. El tribunal asegura que no emite una medida de aseguramiento pero explica que por mayoría la corte será la que continúe la investigación. La Corte Suprema de Justicia comunicó este miércoles que seguirá adelante con la investigación sobre el papel de Armando Benetti, actual embajador de Colombia ante la PAO en el Fondo Nacional de Desarrollo Fonai. La Corte investiga los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en contratos. La Sala de Instrucción investiga desde hace varios años si el entonces senador tuvo algún papel en el direccionamiento de recursos y de cargos en Fonai, hoy llamado en territorio, y que se convirtió durante el gobierno Santos en un emblema de la corrupción por la apropiación de recursos y proyectos por parte de Miguel Elías Vidal y Busa Besaile, ambos congresistas de Córdoba que terminaron en la cárcel por otros procesos. De hecho, el pasado mes de enero, se conoció que tanto Elías como Besaile fueron condenados por el mismo caso y los mismos delitos investigados contra Benetti. Los dos primeros deberán pagar dos años de cárcel luego de aceptar los cargos, aunque hubo apelación sobre las medidas de aseguramiento debido a su colaboración con la justicia. A Benetti no está investigando la corte hasta que oficialmente fue posesionado en la Embajada de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Roma, para lo cual el gobierno decidió abrir nuevamente esa representación que no estaba vigente desde hace décadas y designar una importante destinación de recursos en su operación. Este es un paso importante porque la corte está considerando que, para este caso, prevalece su cuero como senador sobre su cuera como embajador. Según varias fuentes consultadas por el colombiano al interior del tribunal, esto significaría lo mismo para otros casos de más envergadura como el de enriquecimiento ilícito que ya tuvo la etapa indagatoria y que regresó a la Fiscalía cuando Benedetti lo nombraron embajador. El ex senador y ahora diplomático recusó en varias oportunidades a la magistrada Cristina Lombana que lo investigaba, y mientras el caso estuvo en el despacho del fiscal Gabriel Jaimes, jefe de Fiscal de Delegados ante la Corte, no ocurrió nada. Benedetti tiene varios procesos en investigación que reúnen denuncias por actuaciones en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, el Magisterio en Córdoba Fonade y el más grande por enriquecimiento ilícito en el que no logró explicar con suficiencia su patrimonio con varias propiedades en Barranquilla, Puerto Colombia y Bogotá, así como giros al exterior que realizaron personas dentro de su unidad de trabajo legislativo. Una de esas personas era la hoy jefe del Departamento Administrativo de Presidencia de APRA, Laura Sarabia. La Corte también asegura que se abstiene de solicitar una medida de aseguramiento, a pesar de que Benedetti está en tablas y ratificas que continuará con la investigación luego de la indagatoria y la definición de su situación jurídica. El Departamento Administrativo de Presidencia de APRA